¡Hola de nuevo! ¿Qué tal todo? Espero que genial. Hoy os traigo el vídeo de Arreglate conmigo para Nochebuena. Os voy a enseñar cómo me arreglaría yo, los pasos que sigo, el orden en el que lo hago todo, ¿vale? Para que cotilléis un poco lo que yo hago, vaya, básicamente. Con esta cara y estos pelos, ¿vale? Estoy desmaquillada. Lo primero que yo haría en el caso de que me fuese a arreglar para la Nochebuena, para salir o para lo que sea, por supuesto, primero es darme una ducha. Darme una ducha, bien me lavo el pelo, si lo tengo limpio no me lo lavo, yo no me lavo el pelo todos los días ni tampoco me lo lavo un día sí, un día no. Intento aguantarlo lo máximo posible porque lavar el pelo todos los días no es bueno. Me he duchado, el pelo no me lo he lavado porque me lo lavé ayer y lo tengo limpio. Una vez que me he duchado me pongo mi cremita hidratante tanto en el cuerpo, que utilizo una de Mercadona normal y corriente que me encanta desde hace muchos años, que es la de aceite de oliva. Me encanta el olor, me encanta cómo me deja la piel, me encanta. Y para la cara estoy utilizando la de Garnier Skin Active Hidratante Matificante Botánico de Día. Esta me encanta, o sea, los primeros días era en plan, bueno, una crema hidratante, sí, está bien. No, es que conforme la voy usando más, me gusta mucho más. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. No me deja la piel nada grasa, no me salen brillos, no, mi piel no expulsa la crema. Me pongo la crema hidratante para después poder maquillarme, pero no es lo primero que hago en maquillarme, lo primero que hago es el pelo. En este caso, yo ya lo tengo liso porque me lo alicé ayer, porque ayer intenté grabar este vídeo, pero no pude, porque, en fin, un sinfín de cosas. Entonces yo ya lo tengo liso, me hice algunas ondas y se me ha quedado así un poquito... estartalado, vaya. Entonces lo que voy a hacer es repasarme un poquito con la plancha. Lo primero que hago antes de empezar a plancharme el pelo es ponerme un poquito de serum. Vale, me gusta cómo se me queda el pelo, el olorcito que me da y que puedo... como que me resulta más fácil trabajar con la plancha con el serum puesto. Yo normalmente me lo dejaría así, ¿vale? Eso es lo que suelo hacer, dejármelo tal cual liso, pero hoy me apetece hacer algo un poquito distinto, ¿vale? Es una tenacilla fina, la compré por Aliexpress, sí, la compré por Aliexpress y me costó 9 euros. Es que si es una caca me da igual porque me ha costado 9 euros tampoco. ¿Qué voy a perder? 9 euros. Vamos a ver, tampoco me quiero hacer todo, todo el pelo, quiero como hacer la parte superficial, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. no me digáis que esto no está bonito es hacer cada vez que te hagas una onda es ponerte laca yo no utilizo laca ya lo visteis en el vídeo de los peinados no me gusta nada cómo se queda el pelo no me gusta esa sensación del pelo acantona o a lo mejor porque yo no he encontrado la laca perfecta puede ser que exista laca que te deje el pelo bien y a la vez te fije el peinado no voy a usar la casa soy anti laca este sería el resultado yo lo voy a poner así todo como a un ladito porque me gusta básicamente toca el maquillaje yo ahora me maquillaría me voy a echar el pelito así un poquito para atrás con un poquito de cuidado bueno vamos a comenzar vale como yo ya me he echado la crema hidratante hoy vamos a utilizar un poquito más de sombra de lo normal entonces qué vamos a hacer vamos a maquillar primero los ojos sí porque al trabajar con tanta sombra pueden caer rectitos sombritas en fin suciedad a la cara y si te han hecho ya a ver te lo puedes hacer yo me lo he hecho muchas veces ante el rostro que el ojo más que nada por inercia pero me parece mucho mejor hacerte primero los ojos y después el rostro porque quieras o no puedes quitar la suciedad y no te vas a quitar el maquillaje y la base que te hayas puesto así que vamos a empezar con lo y voy a estar utilizando esta paleta que me encanta o sea me encanta esta paleta la llevo probando unos cuantos días y me encanta estas son todas mate todas mate me encantan que os la recomiendo que me ha costado 4 99 y para empezar voy a usar este color como color de transición con un pincelito así una vez que ya tenemos marcada la cuenca con el color de transición que hemos elegido vosotros podéis elegir el que queráis yo he elegido este porque me parece como el más natural no vamos a pasar a aplicar la sombra en el párpado móvil yo en el día de hoy he elegido es este de aquí no sé si se apreciará o lo dejaré todo en la cajita de información para que le echéis el bichacillo lo voy a aplicar con el dedo vale porque coge bastante más pigmentación con el dedo que con él con el pincel ahora una vez que ya hemos aplicado el color en el párpado móvil voy a hacer un como un poquito de profundidad en él en lo que es el exterior de los joven en el exterior del párpado móvil digamos voy a utilizar un pincelito así que es también sueltecito pero un poquito más pequeño que el otro y un poquito más prensado voy a utilizar este color de aquí es un negro voy a poner un poquito más del color este el bronce vamos a marcar la línea de abajo del agua y también un poquitín por debajo a aplicar la máscara de pestañas llevo unos días utilizando esta que la de mercadona maxi volumen y tengo que decir que me encanta o sea me encanta me encanta como queda me encanta lo barata que es me encanta para el precio que es es increíble vamos a pasar a hacer las cejas vamos a pasar a la base de maquillaje ya lo que viene siendo el rostro ya terminaríamos nuestro maquillaje la base que voy a utilizar hoy que se me olvidaba es la dream matte mousse de maybelline new york de esta base puedo decir que es muy ligerita para diario está muy bien si no te gusta utilizar bases así como muy potentes yo la verdad que cuando se me acabe no no va a ser la siguiente que me voy a comprar o sea no voy a volver a repetir quiero probar otra quiero probar alguna nueva a continuación vamos a hacer el corrector que lo vamos a utilizar como en el vídeo del contorno a forma de corrector e iluminador voy a sellar con los polvos banana dreams lo vamos a dejar así mientras hacemos el contorno para el contorno voy a utilizar mi bronceador diario que es el conolulu de w7 que me encanta me encanta me encanta me encanta lo llevo así creo que después de este voy a probar otro pero no descarto tener uno ahí en mi recámara vamos a retirar el producto de polvitos seguimos con el iluminador este que me super encanta el strove and go de w7 se me va toda la pinza o sea no me he puesto colorete bien algo colorete wet and wild color icon pasamos a los labios para los labios voy a utilizar que es como un fresón rojo rosa no sé el color cherry picking lo dejaré todo en la cajita de información como ya os digo y bien ya estamos maquilladas como veis ya se me ha caído un poquitín la tenacilla que me he hecho pero no me importa vale no me importa que se quede así un poquito como más caído voy a pasar a vestirme os voy a enseñar de todas formas las prendas así como en una imagen y después me la vais a ver puesta vale ahora nos vemos y y y y y y y y y ya está ya estamos arregladas para nochebuena espero que os haya gustado espero que os sirva de ayuda las cositas que os he enseñado tampoco creo que haya enseñado una del otro mundo pero bueno así es como yo me arreglaría vale para nochebuena para nochevieja para el día que sea nada más espero que os haya gustado si es así darle a like para que yo lo sepa suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo de los que yo suba de todas formas deciros que subo vídeos los lunes y los viernes la hora no la sé pero ese día hay vídeo a no ser que me surja algo muy muy importante que tiene que ser de una fuerza hiper mayor para que yo no suba el vídeo desearos feliz navidad felices fiestas que la paséis súper bien que comáis mucho turrón y que os traigan muchas cositas papá noel nada más un besito y que paséis una feliz noche de nochebuena adiós 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 adiós